Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de youtube survivors esta serie en la cual estamos varios youtubers y el día de hoy estamos en el episodio número 4 si no me equivoco y estamos en este bioma que quedamos en el episodio anterior recuerden que descubrimos este bioma al parecer descubrimos este bioma no recuerdo y vamos a tratar de ir a nuestro refugio el que teníamos por aquel lado el problema es que es de noche y puede que corramos peligro incluso aquí me dice también lo que sería un cofre para dejar algunas cosas que no ocupe por ejemplo todo esto que no ocupo y les tengo algo que mostrar es que encontré una mina pueden observar que tengo 64 de lo que sería mineral de hierro 3 aparte más bastante huya y no encontré oro pero hay que tener cuidado con este creeper porque si no va a reventar mi cofre y tengo varias cosas ahí guardadas entonces hay que tener cuidado bueno vamos a dejar aquí cocinando lo que sería el mineral de hierro para que podamos vamos a hacer algunas cosas que ocupemos y vamos a dejar más cosas aquí también que no ocupamos todo esto también conseguí lo que sería sería rienda porque matea lo que sería el que trae las alpacas no sé cómo se llama un señor de esos que trae las alpacas bueno un aldeano no sé qué será pero trae luego dos alpacas amarradas entonces le lo mate y me dio lo que sería esto vamos a seguir dejando también otras cosas que no ocupemos el mineral de hierro no lo vamos a ocupar en las redas y la vamos a ocupar por el momento pero ahorita no por el momento no pero si lo vamos a ocupar bueno me las llevo vamos a tratar de ir a nuestra casa bueno a nuestro pequeño refugio que no recuerdo ni por dónde era vamos a tratar de ir dejando lo que serían antorchas para que así podamos ver hacia dónde estábamos hacia dónde está el bioma creo que es por este lado chicos hay ustedes me van corrigiendo si si no es por aquí y luego vamos a tratar de quitar huyendo a estas zonas alpacas estas zonas alpacas mate a su domador mate al pobre domador de alpacas a ver hay que tener cuidado con estos zombies hay que matarlos vienen por un montón uy que me hace daño me hace daño perfecto tenemos que ir hacia acá yo ando un enderman el enderman si hay que tener mucho cuidado porque son muy rápidos o sea se teletransportan y aparte son muy rápidos si está estoy en lo correcto hacia acá era donde estaba mi casa ya la puedo ver solamente que hay que tener cuidado con esos esqueletos se me acabaron las antorchas ahorita vamos a hacer más no se preocupen voy a ir a mi casa porque si vieron el vídeo el episodio anterior el episodio el último episodio de ferchus zombie mostró varios regalos que nos ha hecho y a mí me comentó por vía youtube y también por twitter no me acuerdo que tenía yo un regalo lo que sería mi casa y pues aquí está aquí tenemos un regalo entonces vamos a ver qué es lo que tiene y lo que dice porque dice algo regalo de ferchus zombie abrir grabando entonces hay que tener que grabarlo y también viene porque me voy a llevar muchas cosas incluso me voy a llevar este chanchito también éste no se puede quedar y tengo diamantes tengo todas mis cosas el problema es que tengo también aquí mineral de hierro perfecto me voy a llevar bueno vamos a vaciar lo vamos a vaciar todo esto y ahorita vamos a ver qué me voy a llevar porque vamos a ver qué es lo que tiene quiero ver qué es lo que tiene el regalo entonces vamos de una vez abrir el regalo que nos hizo fue y pues lo estamos grabando obviamente tiene un cofre vamos a hacer una antorcha porque no vemos bien y también algo que me voy a llevar es mi cama porque la verdad es que mi cama necesito llevármela para hacer de día lo que vamos a hacer de día mejor vamos a hacer de día chicos hagamos de día porque no quiero que me estén interrumpiendo ahorita los monstruos vamos a hacer de día perfecto y vamos a hacer unas antorchas también porque ya no tengo necesitamos antorchas perfecto ahora si abrir espero me chanchito lo hemos abierto quitemos esto y nos da aquí un bloque de iron y aquí tenemos un yuyuyuyuyuy tenemos arco con inrompible 3 infinidad 1 tenemos varias cosas tenemos muchas cosas que nos ha regalado ferchus zombie fortuna inrompible 3 reparación 1 y atracción 3 es este bien moviendo como viene muy bien desde que ya me puse nervioso discúlpenme por los regalos que me ha hecho este viene muy bien porque tiene atracción 3 o sea tiene un buen encantamiento y no sé dónde consiguió tantos peces bueno obviamente en el río pero tiene demasiados o sea yo ni siquiera he pescado en el próximo episodio voy a pescar aunque creo que con esto ya no hay necesidad quien se ha unido quien se unió ferchus zombie hola justo estoy abriendo el regalo que me diste justo estoy abriendo le voy a decir el regalo abriendo el regalo sí porque es un regalo que me hiciste es que me diste ok me diste más bien y también aquí tenemos el airon vamos a llevarnos este airon porque esto no uy 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 que es eso rayos pero fue una trampa fue una trampa con que me querías trollear a saber fue me querías trollear fue reventó que fue lo que comentó vamos a ver qué fue lo que comentó le voy a decir que me quiso trollear qué fue lo que comentaste es echarle te pasaste me quisiste trollear me quisiste trollear trollear me reventó me reventó me reventó me reventó me reventó pero no me hizo daño así que no importa y aquí tenemos bastantes cultivos entonces si me quiso trollear lo que sería fercho zombi se empezó a reír se empezó a reír eso está muy mal pero vas a ver te voy a hacer una realidad también lo bueno es que no me pasó nada no morí ni nada ok aquí hicimos algo de daño ven me puso una pequeña trampa y eso porque escuché que como que quiso reventar bueno vamos a llevarnos varias cosas aquí que tenemos tenemos más comida tenemos más de esto gracias por los obsequios gracias por las cosas que me diste cosas que me diste vamos a llevarnos el diamante porque ahora nos vamos a ir a vivir por allá vamos a llevarnos el oro vamos a llevarnos todo lo que podamos saber rápidamente bueno ya tengo ya tengo ya tenía una armadura pero vamos a tratar de irlo llevando hacia allá a ver si puedo hacer unas vías para venir más rápidamente seca de nada si ocupas algo dime y si puedo con gustos por supuesto por supuesto discúlpeme por ser lento con gusto con gusto vamos entonces al bioma de lo que sería creo que era jungla se me olvida de repente su nombre es el bioma de jungla y encontramos algo que ahorita les voy a mostrar chicos ahorita les voy a mostrar lo que he encontrado en ese bioma pero antes me voy a dejar todo lo que tengo y también uy este este lugar también está bonito como para vivir esta montañita me gustó pero prefiero vivir de aquel lado es que como que no sé no sé no sé como que si me gusta esta montañita como para hacer aquí mi casa lo pensaré lo pensaré queda muy bien pero hay dios no sé no sé no sé no sé no sé bueno entonces vamos a ir a donde tengo mi pequeño no no tengo refugio iba a decir mi pequeño refugio ahí solamente tengo mis cofres bueno si un cofre grande y lo que sería un horno entonces voy a tratar de ir porque encontré una mini shaft así es encontré una mini shaft encontré una mini shaft encontré una mini shaft creo que se llama así no encontré una mini shaft entonces vamos a tratar de ver que es lo que podemos encontrar y vamos a ver uy un pandita bebe miren uy que ternura este pandita bebe que ternura no los voy a amarrar porque ellos deben ser libres si en esta semilla hay bastantes oh genial entonces por eso lo eligió esta semilla genial le voy a decir hay bastantes dice miren miren aquel anda rodando cuidado tu te vas a matar no ves que te vas a caer de cabeza aquí te vas a provocar un derrame cerebral miren anda dando vuelta el pan y aquí también el pandita bebe también anda dando vuelta ok vamos a guardar todas las cosas que tengo porque voy a ir a la mina y no quiero que se me pierdan vamos a guardar esto bueno este arco también todo 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 que más los diamantes esto tierra y creo que voy a tener que hacer otro cofre si tengo madera puedo hacer otro cofre dígame que si perfecto otro cofre pequeño y vamos a dejar lo que sería esto por aquí parece que tenía yo un pico de diamante no? si el pico de diamante me lo voy a llevar por cualquier cosa y el pico de iron fortuna 2 vamos a llevarnos este también que tiene fortuna chance y encontremos algo bueno y nos nos de doble vamos a dejar esto la uya la dejamos bueno me voy a llevar unas cuantas nada más me voy a llevar unas 7 dejamos esto dejamos esto 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 todo esto lo vamos a ir dejando y creo que con eso está bien me voy a llevar más comida por cualquier cosa y ahora sí vamos a la mine shaft que les había dicho chicos vamos a tratar de ir era por donde era por donde era por donde era se me olvidó donde era chicos pueden creerlo creo que era por 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 aquí había una entrada no sé si era aquí no esta no es porque ya por rayos donde la donde era donde era necesito encontrar la mine shaft ya sabía donde era pero como tiene días que me había metido solamente a eso a minar es era aquí era aquí era aquí porque ven aquí está la antorcha como tenía días que me había metido solamente a minar pues la encontré y dije no voy a avanzar nada porque quiero que ustedes vean como es la la mine shaft o mine shaft como le quieran decir no sé cómo se pronuncia exactamente ahí corríganme porque no soy tan bueno pronunciando el inglés ok y aquí tenemos carbón y aquí de aquí fue donde yo saqué bastante iron había demasiado iron todo esto anduve explorando y por aquí está la mine shaft o mine shaft como le quieran decir pero hay que tener cuidado vamos a llevar a la mano un poco de antorchas vamos a ver si no hay monstruos por aquí aquí está cerrado tenemos lo que sería bloques de esto para cerrar la corriente perfecto ahí estamos hemos cerrado la corriente hay que tener cuidado por cualquier este grava que hay encima miren hay muchas cosas hay muchas cosas aquí mucho iron pues vamos a tratar de llevarnos todo en el próximo episodio ya voy a tratar de ir consiguiendo más materiales para mi casa de hecho como les digo voy a hacerla de lo que sería madera pero si ustedes quieren entrar no olviden apoyar el vídeo con un gran like también el los vídeos de mis compis que ya saben pueden buscarlo a través de youtube survivors y son varios los que están subiendo esta serie vamos a ver que hay más ahí por acá está cerrado ok por aquí si hay más cosas bueno no más cosas sino que estamos entrando más a la mina uy esto está tenebroso como que si da un poco de miedito vamos a quitar esto miren aquí hay iron pero hay que tener cuidado porque encima puede haber grava y nos podemos morir si nos cae la grava encima ok aquí hay más iron bastante iron eh bastante iron y eso me va a servir les digo para hacer lo que sería vamos a ver si me lleve todo así si lo tomé me va a servir para hacer este les decía algunas vías y poder llegar más pronto a algunos lugares oh lo mataron a fercho zombie como puede como pudo pasar eso lo mataron ni modo vamos a tratar de seguir avanzando aquí en la mineshaft de hecho me puedo llevar esto también que nadie lo ocupa nadie ocupa esto y así me ahorro un poco más a la hora de uy porque hay oro a la hora de hacerlas como se llaman esos que les decía las vías ok aquí tenemos más más oro más materiales con el oro también se hacen las vías este de esas que activadoras activadoras es que se me olvida su nombre chicos disculpenme otra vez te mataron dos veces pero que te pasa fer ok aquí tenemos hongos hay hongos de este lado es en serio me los llevo también porque no honguitos creo que se pueden hacer crecer no o solito crecen ok necesitamos hacer ahora mismo una mesa de crafteo una mesa de crafteo y luego vamos a hacer más palillos uy ya no se puede hacer más palillos solamente puedo hacer una antorcha cuatro antorchas hubiera yo traído más madera pero fue un gran error el no traer madera perfecto porque si no no vamos a ver nada de por aquí ok 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 vamos a ver qué más hay por acá aquí hay más iron ahorita me llevo mi antorcha para no desperdiciarla y poder seguir explorando esta mineshaft perfecto hay bastante material eh eso me viene muy bien uy lo hubiera picado con el pico de fortuna a lo mejor me daba doble bueno saben que con el pico de fortuna puedo picar si hay este lo que sería diamantes eso si me interesa este no tanto este no tanto de verdad solamente lo que me interesa son los diamantes me podría dar doble diamante vamos a seguir buscando más materiales y tratar de encontrar lo que sería más diamantes a lo mejor encontremos más diamantes hay mucho carbón carbón tengo demasiado pero aún así me lo voy a llevar no voy a desperdiciar nada de esta mina vamos a ver si podemos encontrar más a ver dónde dónde está aquí está mi antorcha dije que no la iba a dejar porque la voy a ocupar de este lado también y de este lado también me la llevo perfecto tenemos 5 antorchas ahora mismo este también me la llevo a ver dónde más mineshaft me pierdo en la mineshaft creo que de este lado no hemos explorado vean hay que tener cuidado eh porque de repente hay trampas así que hay que tener mucho cuidado chicos perfecto miren ahí hay uy esta mina está súper grande estos mineros la dejaron abandonada entramos a una cueva aquí debe de haber uy 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 un spawn un spawn un spawn hay que tener mucho cuidado un spawn de arañas espero que no me hagan daño no me hacen daño perfecto vamos a robarle lo que tiene uy una etiqueta un pan eh huesos vamos a ponerle algo aquí para que no exponen oye 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 no te estoy haciendo nada amiga no te estoy haciendo nada para que me trates así ok tenemos armadura de caballo hueso tenemos trigo eh que es esto semillas de sandía perfecto huesos también tenemos más huesos y ya el poco trigo que que me lleve perfecto tenemos uy hay que tener cuidado aquí hay mucha grava vean hay que tener cuidado aquí vamos a llevarnos esto que es iron perfecto arriba hay grava yo creo que lo mejor sería quitarla de una vez y ya no tengo antorchas perfecto ya no tengo antorchas y no veo absolutamente nada por acá necesito algunas antorchas uy por acá hay de igual manera hay hay iron no perdón hay lava yo creo que no me debo de arriesgar tanto chicos porque puedo morir aquí puedo morir aquí y hay que tener mucho cuidado como le hago para tener más antorchas de verdad se me olvidaron los la madera me hubiera traído la madera por aquí debe de haber lo que sería diamantes vamos a quitar un poco de de piedra y todo eso para ver si podemos encontrar diamantes y si no fuera grabación voy a tratar de quitarlo yo de ir por más madera porque se me olvidó traer más madera eso era necesario para hacer antorchas ok muy bien vamos a explorar un poco más esto y si no pues voy a tratar de ir afuera y conseguir pues les digo más madera perfecto vamos a ir mejor a buscar a ver esto me lo puedo llevar todo me lo llevo todo me lo llevo nada se queda voy a buscar mi antorcha ok aquí recuperé mi antorcha entonces vamos a ponerla por acá a ver que logramos encontrar por acá por aquí vía iron que aquí está y lápiz lazuli para los encantamientos y todo eso voy a tratar también de hacer una mesa de encantamientos para poder encantar ya algunas cosas no he avanzado fuera, nada fuera de grabación chicos necesito avanzar fuera de grabación para que ya vaya quedando todo súper épico que más hay, hay más iron perfecto vean por poco dejo este iron muy bien ahí está la mineshaft y me llevo mi antorcha más para adentro a ver antorchita necesitamos llevarte más para adentro y que, uy que más hay por acá que más hay por acá uy acá hay otra mineshaft vean a ver vamos a poner la de redstone la que es de redstone a ver si puedo iluminar aunque sea un poquito vean uy esta mineshaft está súper grandísima por allá es donde andábamos me voy a llevar esta vías porque necesito hacer vías que aquí hay más yo sé que no me veo casi no me veo pero si sé más o menos dónde estoy uy aquí hay madera miren aquí hay madera perfecto perfecto madera madera encontré madera qué tonto buscando madera y aquí hay madera uff perfecto ahora sí podemos hacer podemos hacer más antorchas podemos hacer más antorchitas perfecto por aquí es donde viene sí muy bien vamos a hacer más antorchitas porque es lo que ocupamos ahorita voy a quitar esto no quiero caer y que abajo hubiese lava porque pierdo todo pierdo todo de verdad dónde dejé mi mesa de crafteo ya la perdí chicos de verdad perdí mi mesa de crafteo bueno vamos a llevarnos más madera para poder hacer una mesa de crafteo creo que viene de por acá la de redstone la dejé acá sí me voy a llevar más madera todo esto hay madera les digo que hay que tener cuidado porque si no podemos morir ahí podemos morir muy rápidamente entonces hay que tener un poco de maña para no morir aplastado por la grava asfixiado por la grava porque no te mata por aplastamiento sino por asfixia vamos a quitar todo esto rápidamente hagamos otra mesa de crafteo rápidamente por aquí y hagamos palitos ahora si hagamos todo de antorcha perfecto ahora si ya podemos ver vean corrimos peligro eh por un momento corrimos por el peligro uy tengo 47 antorchas tengo demasiadas miren la la grava también se traba en lo que sería la de esta yo no sabía eso eh vamos a quitar todo esto rápidamente hay mucha hay mucha grava yo me voy en este episodio full lleno de materiales de minerales perdón y entonces vamos a seguir quitando todo esto uy está grandísimo esto está súper grandísimo lo único que buscaba era pasar por aquí y ya lo tenemos aquí tenemos más materiales uy 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 es lo que les decía a ver hay que tener cuidado porque podemos caer directamente a la lava yo sabía que por aquí hay que tener cuidado chicos podemos caer directamente a esa lava y podemos morir a ver que más hay por acá aquí ya explore vean hay otra de estas cosas otro spawner a ver esto como se quita con unas tijeras las tijeras las hago con iron creo que no las podré quitar así chicos hay un spawner por ahí y esta araña de arañas mininusas hay que salir de aquí porque si no que me matan que me matan eh hay que tener mucho cuidado aquí a ver hay que tener cuidado y vamos a seguir hacia acá perfecto seguimos explorando esta mineshaft a ver por aquí a donde nos llevas uy ya dimos la vuelta por aquí salimos al mismo lugar este fue el expander de arañas que hay vamos por la parte de arriba vamos por la parte de arriba lo hemos explorado de este lado hay arañas venenosas de estas de la cueva de nueva manera vamos a poner otro por aquí por aquí arriba también hay que tener cuidado con con este con la grava recuerden la grava es muy peligrosa igual que la arena perfecto todo el iron quisiera saber cuanto tengo ya de iron eh de iron si tengo mucho perfecto a ver por acá que mas hay creo que ya no hay nada hay mas iron ya no hay nada solamente me voy a llevar este iron que esta por aquí perfecto perfecto muy bien tenemos de iron tenemos 64 necesitamos tirar esto perfecto uy hay que tener cuidado jaja pensé que me iba a algún lugar hay que tener mucho cuidado chicos a ver la mineshaft esta por aquí esta es otra mineshaft me llevo esto también bueno esta es la que ya había venido en donde abajo hay lava hay que tener mucho cuidado rayos aun así voy a ir por ello voy a ir por ello que podemos encontrar aquí nos podemos morir eh uy 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 esto si me da miedo a lo mejor me salgo de aquí chicos cierro esto cierro esto rápidamente a ver mejor con si con esto que no ocupamos así lo dejamos y por donde venimos me voy a llevar esto también porque luego lo ocupo la mesa de crafteo por donde venimos acá hay mas iron no había visto este iron muy bien mucho iron mucho iron vean que ya tenemos mas de 64 de iron y por aquí hay otra salida o otra otra cueva no se que sera esto no no es nada simplemente una cueva mal hecha tenemos que encontrar donde venimos hay que encontrar de donde esta la mineshaft por aquí no era perfecto no era por aquí uy arañas de las cuevas son venenosas uy 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 ese salto que dio esta es mutante esta araña es mutante dio un super salto eh pero ni CJ de San Andreas así es el super salto a ver vamos a poner esto uy 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 mas arañas venenosas de donde tanto viene ok ok ya se de donde viene hay que salir de aqui no puedo salir de aqui a ver vamos a poner y vamos a quitar esto a ver asi perfecto vamos a poner antorchas porque de verdad que no se ni de donde vienen estas arañas perfecto a ver vamos a quitar esto muy bien tenemos mucho oro por aqui y iron oro y iron uy 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 me voy a ir bien lleno de oro y iron en este episodio asi que vamos a tratar de llevarnos todo pero necesitamos tirar algo vamos a tirar esto que no ocupo perfecto vamos a ver de este lado a ver que hay por aqui abajo ok no hay nada vamos a seguir explorando esto pero vamos a poner algo por aqui muy bien subamos hacia aca hay otra mineshaft y hasta aqui queda esto no si podemos seguir explorando por este lado vean este lado no estaba explorado y yo creo que hasta aqui voy a ir dejando el episodio porque ya se me esta haciendo algo largo chicos si les gusto el video no olviden dejar un gran like eso me motiva mucho a seguirles trayendo esta super y magnífica serie la cual estamos haciendo como les digo con mis compañeros youtubers y pues la verdad esta muy entretenida vean sus episodios de ellos tambien eh yo me despido desde aqui sin nada mas que decir suscribanse al canal para que asi no se pierdan ninguno de los videos que yo suba de igual manera no olviden estar activos que ya pronto elegiré a quien es el que entrará a la serie ya he visto mucha gente que ha estado activa en todos mis videos entonces ya estoy eligiendo a unos cuantos eh de los que si estaran bueno uno tendra solamente estará pero ya voy eligiendo entre varios que ya ya este como se llama hubo muchos que están apoyando los videos y todo eso comentando que es lo mas importante para que yo me de cuenta pues entonces ya me estoy dando cuenta de quienes son los que verdaderamente apoyan el canal y pues nada chicos sin nada mas que decir yo me despido desde aqui nos vemos en el siguiente video y hasta la proxima chicos adios